Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Y ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, ah, sí Cierra los ojos, escucha solo mi voz ¿Me acompañas? Sombras en la carretera, de Robert Colby Scott Benda aceleró el pequeño sedán gris a través del desierto de Mojave Poniéndolo a 120 por hora y conduciéndolo con una sola mano al volante Postezó y miró de soslayo el sol poniente que finalmente cedió con un último parpadeo rojizo Desapareciendo tras una distante montaña Scott se sentía molesto por aquel terreno llano Por aquel calor insoportable Por la estrecha, recta y alargada carretera Por el sonido desgarrador del aire, por el zumbido del motor Agotado por las largas horas de conducción a través del desierto Todo le costaba un gran esfuerzo incluso Hablar a su compañero, Doyle Lindsay Estaba repantillado este en el asiento junto a él Fumando con gesto de mal humor Con los pies, que sólo llevaban puestos los calcetines Apoyados sobre el salpicadero Los dos hombres tenían alrededor de los 35 años Scott Benda era el más bajo De compresión formida y sólida Actitud engañosamente apacible Tenía unos rasgos rechonchos y agradables Y una ondulada cresta de abundante pelo rubio Doyle Lindsay era alto de pelo negro Y se mantenía perpetuamente delgado Tenía un rostro alargado De mejillas hundidas Y ojos negros y malhumorados Desde que habían dejado atrás las afueras de Phineas Doyle se había mantenido alegre Pero ahora, al igual que Scott Sólo era una víctima del aplastante calor y de la monotonía Tendríamos que haber cambiado este trasto por otro nuevo Dijo Scott al cabo de un rato Algo que fuera grande y brillante Con aire acondicionado Añadió, elevando su voz por encima de los sonidos Del viento y del motor Doyle echó una bocanada de humo Y se quedó mirando fijamente la carretera Al parecer no había escuchado a su compañero O bien, no se sentía con ánimos de contestar Pero al cabo de un momento dijo deliberadamente No, estás en un error Scott No teníamos por qué cambiar esta basura por un trasto nuevo con aire acondicionado ¿Por qué no? Hemos conseguido un botín lo bastante bueno como para comprar lo mejor ¿No es cierto? No se trata de eso Dijo Doyle, increando la cabeza para mirar a Scott Un par de tipos que apenas estaban ganando 10 de los grandes al año No se marchan de la ciudad Conduciendo un automóvil de rico sin levantar sospechas Sí, eso es cierto Dijo Scott Asintiendo con un movimiento de cabeza Pero escucha Vamos a tener que pagar mucho por un coche americano nuevo en México Quizá el doble Cuando llegue el momento Dijo Doyle Volaremos a San Diego y compraremos uno allí Scott y Doyle habían informado casualmente a sus amigos y colaboradores De que irían a México Para hacer un viaje de placer por el país Vía Juárez Pero por temor a un repentino descubrimiento Y a la persecución subsiguiente Alteraron secretamente su plan Y atravesaron California hacia el oeste Para cruzar la frontera en Tijuana No tenemos ninguna prisa por gastar el botín Siguio diciendo Doyle Lo hemos conseguido Independientemente de cómo lo repartamos Será mejor partirlo por partes iguales Mitad y mitad Observó Scott haciendo una mueca En el crepúsculo la carretera se desplegaba hasta el horizonte Sin una sola curva El paisaje, gris y árido Se extendía en forma de llanura desértica Hasta las abultadas y lejanas montañas La desolada vista que se les ofrecía hasta el fondo Solo se veía aliviada por poco más Que unos supervivientes tan duros como la yuca Los cactos y los hierbajos Tenemos bastante combustible Preguntó Doyle Más de la mitad del depósito Informó Scott Eso está bien Apuesto a que tenemos ante nosotros 45 kilómetros de nada Hasta llegar a la próxima gasolinera Eso quizá fuera así en otros tiempos Pero no ahora Mira eso Scott señaló un enorme cartel Que dominaba la parte derecha de la carretera Situada ante ellos y leyó en voz alta Alto A 5 kilómetros Desert Mirage Metal Demasiado bueno para ser cierto Habitaciones lujosas y climatizadas Exquisita comida Su bebida favorita servida en el frío y sombreado salón de ensueño Servicios de combustible y reparación ¿Qué te parece eso? Huñó Doyle En medio del maldito desierto Cualquier cosa en cualquier parte por un dólar Dijo Scott riendo Si tiene buen aspecto detengámonos Dijo Doyle Estoy harto y me gusta pensar en esa bebida favorita Yo preferiría atravesar la frontera cuanto antes Aunque tengamos que conducir toda la noche Nos pasamos dos semanas sudando la gota gorda en Fénix Trabajando en lo de siempre Mientras los de la bofia ponían la ciudad patas arriba Para encontrar una pista decente Y ahora tienes tanta prisa ¿A qué se debe? Está bien Daremos un vistazo Pero no será una gran cosa Enterrado aquí En esta zona salvaje rodeada de arena ¿Has estado en Las Vegas últimamente? Pues ese enorme tapete verde fue construido en una zona salvaje Rodeada de arena como esta Para que lo sepas, explorador El motel de Sermiras era una extensa y baja estructura De modernizado estilo oriental Con un tejado de color verde jade Salpicado de manchas de color vermillo Surgió de súbito del estéril paisaje del desierto Tan sorprendente e irreal Como si se encontrara uno Con una gran mansión anclada en medio del océano No me lo puedo creer Dijo Doyle Pero vamos a ver si es verdad Acércate rápido antes de que desaparezca Al llegar a su altura Scott aminoró la marcha Introduciendo el vehículo en la larga curva de carretera de desviación Que flanqueada por palmeras reales Conducía hacia la entrada El vestíbulo era enorme Frío Y estaba artificialmente embellecido con azulejos del lejano oriente Desde allí Se entraba al restaurante y al salón de ensueño Se acercaron al bar Y lo observaron con curiosidad desde la entrada Parecía una sala exótica Silenciosa, íntima Con una barra en forma de herradura Y unos rincones en forma semicircular Tapizados de terciopero rojo Estaba lleno Casi hasta el tope de su capacidad De viajeros que llevaban puestas las más variadas ropas Y bebían alegremente Frente a la entrada y en uno de los ángulos del bar Había dos atractivas morenas Que les observaron con rápidas miradas Una de ellas Herbozó un fragmento de sonrisa Cuando su mirada inquisitiva Se detuvo entre los dos hombres Que aún permanecían en la entrada Después De un ligero codazo a su compañera Las dos mujeres se les quedaron mirando descaradamente Van a ver si pueden pescar algo Dijo Scott desde una esquina de su boca Seguimos el juego Y dejamos que tiren del carrete Estás loco Unuró Doyle Con la mitad de folk nox en el coche Primero comprobamos Y después jugamos si queremos Se volvió Y dirigió a Scott hacia el bar Ante el mostrador Una pareja estaba siendo inscrita por un empleado Detrás de él Consultando lo que parecía ser un índice de habitaciones Había un hombre elegante y cuarentón Fastidiosamente embutido En un traje de color beige Con camisa blanca y corbata negra Espiando a Lindsay y a Bender Les hizo señas para que se acercaran al mostrador Una habitación, caballeros Preguntó con una sonrisa amable Que surgió de un rostro ejuto De fuerte mandíbula Rematado por un abundante pelo rubio Muy bien ordenado Sí Nos gustaría una habitación Dijo Doyle Bueno, tiene suerte, señor Solo me quedan dos ¿Quieren las dos? ¿O prefieren compartir una? Una habitación de dos camas Contestó Doyle Estupendo Dijo el hombre rubio Sacando un bolígrafo y una tarjeta de registro Doyle rellenó la tarjeta Inscribiendo los dos nombres Y una sola dirección Previamente acordada En Finex ¿Tienen ustedes a mucha gente por aquí? Observó Scott Debe ser nuevo, ¿verdad? Sí, señor Abrió el negocio hace exactamente Ocho meses y seis días Entonces ¿Es usted el propietario? Así es Y me siento feliz de poderlo decir Yo mismo he diseñado este lugar Y he ayudado a construirlo Pero esto está alejado de todo Tierra de nadie Dijo Scott sonriendo No comprendo cómo puede trabajar Buscó en los casilleros Y dejó una llave sobre el mostrador Doyle que había estado escuchando toda la conversación Inmerso en un silencio desaprobador Se metió la llave en el bolsillo ¿Cuánto le debemos, Mr. Kittredge? 27.50 con los impuestos? Anunció con suavidad Mr. Kittredge Doyle contó el dinero sacándolo de su cartera Están ustedes en la 248 Dijo el propietario Está en el segundo piso Hacia el centro del ala derecha del edificio Hasta luego, Mr. Kittredge Dijo Scott Y los dos hombres salieron Dirigiéndose hacia la zona del aparcamiento Observándoles mientras se retiraban Ben Kritschett sacudió la cabeza Y le dijo a su empleado Todos hacen la misma pregunta ¿Cómo se le ocurrió instalar esto aquí? Creo que si escribiera eso en un folleto Me ahorraría cerca de un millón de palabras al mes Se tuvo un momento y después añadió Frank, me voy al ático Denise vendrá a cenar No volveré a bajar esta noche A menos que me necesites Solo nos queda una habitación por alquilar Así es que no creo que necesite mucha ayuda Dijo Frank Kittredge se marchó Dirigiéndose hacia su apartamento del ático En la habitación 248 Doyle Lindsay estaba colgando Un par de trajes en la larga percha Del espacioso armario En una habitación De gruesas alfombras Muebles elegantes Y masivos Y decoración de buen gusto El aire frío salía del aparato De aire acondicionado Dotado de pulsadores Y capaz también de proporcionar calefacción Creo que sería mejor cortar Esa clase de conversaciones Con personas como Kittes Dijo Doyle por encima del hombro Haciendo que sus palabras Sonaran como una orden ¿Por qué? Preguntó Scott Poniendo cara de enfado Doyle cruzó la habitación Dirigiéndose hacia donde había Dejado una abultada maleta Y empezó a sacar objetos de ella Colocándolos en un cajón ¿Por qué no deseamos despertar Ninguna atención especial? Dijo ¿Y por qué no deseamos hacer Ninguna falsa amistad comercial Con la clase de personas Que suelen conocer a la gente Al primer vistazo? Para esa clase de gente Nosotros somos un par de sombras Sin rostro Anónimas Ahora nos ves Ahora no nos ves Y nunca se recuerda Nada sobre nosotros Sí Dijo Scott Supongo que tienes razón Lo que sucede Es que soy demasiado sociable Por naturaleza Exactamente Dijo Doyle Encendiendo un cigarrillo Eres demasiado sociable Y a veces no demuestras Ser muy inteligente Pero al menos escuchas Está bien Muchas gracias De nada No me presiones Doyle No me dejaré provocar Doyle ignoró Y comenzó a cerrar La gran maleta Aunque todavía contenía Algunas de sus ropas Y un libro de gran tamaño Y tapas duras Vacía el resto de la maleta Y daremos un vistazo A la mercancía Dijo Scott No seas infantil Una vez que la has visto Ya la has visto La mitad del botín es mío ¿De acuerdo? Doyle se encogió de hombros Y sacó de su bolsillo Un pequeño destornillador Sacó todo el contenido De la maleta Que dejó sobre la cama Encontró los pequeños Tornillos ocultos Y quitó el forro del fondo Al desatornillar El último tornillo Dejó al descubierto El extremo De una banda de cuero Que al ser desprendida Dejó ver una cremallera Corrió la cremallera Y los dos se quedaron Mirando el ordenado Jardín de billetes verdes Perfectamente ordenados Y empacados La mayor parte De los billetes Eran de elevado valor Scott cogió Uno de los paquetes De billetes de 100 Y los pasó ante sus ojos Mostrando los dientes Con una sonrisa Con una sonrisa De alegría Aquí sí que hay coles Murió 160.000 Libres de impuestos A la vieja usanza Doy también sonrió Aunque solo ligeramente No está mal Para un par de gáster Aficionados Dijo Sí Asintió Scott Sintiéndose feliz El único tanteo posible Y limpiamos Esa planta De toda la maldita Pag Tengo que felicitarte Por eso Doy Eres un cerebro y medio Cuando se trata De planear un golpe La realización Fue pura mecánica Dijo Doy El verdadero genio Estuvo en la preparación Y la determinación Del tiempo No abandonamos Inmediatamente Nuestros buenos puestos De trabajo Para desvanecernos Les lavamos antes El cerebro Un par de tipos Que no importan A nadie Y que han ahorrado Durante años Lo suficiente Para dar un largo Vistazo al mundo Empezando Por un económico Viaje de placer A México Como ves Estaban preparados Para aceptarlo Incluso después De haber realizado El robo Servimos perfectamente Nuestros propósitos Trabajamos Como siempre Hasta el último día Y ahora Nos desvanecemos Nos perdemos En alguna parte Y se nos olvidará A menos que los de la bofia Encuentren alguna pista Dijo Scott No la encontrarán Les dimos dos semanas De tiempo Y nos quedamos Tranquilamente sentados Durante todo ese tiempo Y ellos Ni siquiera se acercaron Ni una simple sospecha Seguro que seguimos Estando libres De sospechas Dijo Scott Volvió a dejar El paquete de billetes En el fondo de la maleta Doyle La volvió a cerrar Colocó sus pertenencias Y dejó la maleta En el armario Y ahora Dijo Doyle Frotándose las palmas De las manos Ponte en movimiento Y prepárate Después Bajaremos Y calentaremos Un poco A esas dos piezas De ojos grandes Que se aburren En el bar En la habitación 254 La última disponible Del Desert Mirage Se instaló Una cama sopletoria Para acomodar A los tres hombres De mediana edad Que acababan De inscribirse En recepción Se les subió Hielo y bebidas A la habitación Y ahora los tres hombres Sentados uno Frente al otro En círculo Se estaban sirviendo Unas copas Reforzadas Con agua ardiente El tiro estaba compuesto Por Charlie Sacks Propietario De un pequeño Establo De caballos De carreras Su entrenador Max Hardman Y Sid Lena Abogado Y amigo personal De Charlie Sacks Charlie Un hombre barrigudo De rostro alegre Dejó su bebida Sobre la mesa Y chupó el puro Que estaba fumando Entonces ¿Quién va a dormir En la cama sopletoria? Preguntó Tu físico Se acomoda Perfectamente a ella Dijo Sid Lena Con una mueca Mientras Max Hardman Mantenía su habitual Impasibilidad Mira lo que vamos a hacer Dijo Charlie Nos la sortearemos Aparecieron unas monedas Que volaron al aire Pendientes todos Del cara o cruz Sid perdió Sin molestarse por ello Después de todo Era el más delgado De los tres Al cabo de un rato El abogado dijo Charlie Quiero saber más De ese arreglo Ya sabes que no tengo Ni idea de caballos Pero por lo que se está Cociendo y diciendo La carrera está arreglada Para que la gente Para que la gane Ball Black Si es que no se rompe Antes una pata ¿No es cierto? Charlie dio un bufido Mordió el puro Y lanzó una mirada Implorante a su entrenador Sid Ya han pasado Los días de las carreras Arregladas Al menos en el sentido clásico Dijo Max Hardman Aquellas típicas regatas Terminaron en disputas No puedes tomar A un caballo Para hacerle ganar Porque después Tiene que pasar Una prueba química Una vez terminada La carrera No Ahora ya nada Funciona de ese modo Se trata de algo Mucho más sutil Mucho más difícil De probar Y prácticamente legal Escucho Declaro sí Está bien En esa carrera Del viernes Hay otros tres caballos Que pueden derrotar A Ball Black No hay problema Con eso El público Apostará por esos tres Con ventaja De 2 a 1 o menos Hasta aproximadamente De 4 a 1 Por la mañana Blackie Estará en 8 a 1 Y puede elevarse Hasta un 12 a 1 Antes de situarse En el poste de salida Especialmente Cuando se sepa Que el favorito Royal France Hará una gran carrera Pero el propietario De Royal France Sabe que su caballo No es tan bueno Puede perder en favor De uno de los otros Caballos favoritos En cuanto realice Un mal movimiento Su propietario No deseará arriesgar Una apuesta A esos precios Los otros dos propietarios Tendrán mejores ventajas Para sus caballos Aunque no lo bastante buenas Como para hacerles Ganar un buen puñado Entonces Charlie se reunirá Con ellos Para tomar unas copas Y entre todos Decidirán convertir A Ball Blackie En ganador Cuando las apuestas Estén en 8 a 1 O más arriba De modo Que todos los propietarios Excepto Charlie Apostarán contra Sus propios caballos Es una locura Dijo Lerna ¿Y cómo va a saber El caballo Que no debe ganar? ¿Es que decís a los Yokees que retengan Sus caballos Para que pueda ganar Blackie? No es exactamente así Dijo Charlie Sonriendo con indulgencia El encargado Lo desaprobaría Y los Yokees No se pueden permitir El lujo De quedarse sin trabajo O de ser eliminados De la pista No Tal y como dice Max Se trata de algo Más sutil Los otros tres propietarios Dicen a sus Yokees Que no van a apostar Ese viernes Que esperan Que ocurra algo bueno En la cañera Para llevarse El jamón a casa Los Yokees No necesitan Un papel impreso Para saber con exactitud Lo que significa eso Se les paga Para proporcionar A los propietarios Lo que estos desean Siempre y cuando Sea legal Y no contravenga Las reglas Así pues Dejan que el caballo Haga su propia carrera Sin forzarle No maniornan Para ocupar Una mejor posición Dejan que el caballo Se agote Antes de llegar a la meta No intentan hacer nada No compiten Y amigo Esa es otra forma De decir Que van a perder Con toda seguridad Porque se tiene que querer Tener buena puntería Para dar en el blanco Por otra parte Le digo a mi Yokey Que ese viernes Voy a apostar Una buena cantidad Y que quiero que haga Todo lo posible Por ganar Deseo una carrera Lo más inteligente posible Y espero de él Que haga cruzar A Paul Blackie La meta en primer lugar Blackie Puede hacerlo así Siempre y cuando Se le dirija bien Porque es el mejor Caballo de la carrera Así Con esa clase de arreglo Y teniendo en cuenta Que todo estará En contra De los caballos favoritos Podemos ganar Un buen puñado El viernes Brindo por eso Dijo Sid Lennard Levantando su copa Y todos bebieron Doyle Lindsay y Scott Benda Durmieron hasta muy tarde Y tras haber perdido Lamentablemente El tiempo En la reunión De la noche anterior Siguieron su camino Hacia la frontera mexicana Pocos minutos Antes del mediodía Cerca de las tres De la tarde Llegó Mistress Trisa Tollan Procedente De Los Ángeles En su espléndido Automóvil nuevo Un regalo reciente De su esposo Con motivo De su segundo aniversario Trisa Tenía 28 años Y era 19 años Más joven Que Gary Haulad De pelo castaño Rojizo Elegante Y pequeña Los sobre rasgos De su rostro Estaban tensos Y mostraban Unas profundas ojeras Cuando preguntó En el mostrador De recepción Apersonándose Después A reunirse Con su esposo Que había Permanecido Encerrado En la habitación 116 Desde hacía Casi dos días Cuando él se acercó A la puerta Abriéndola Con gran cautela Ella se deslizó En su interior Y los dos Se abrazaron Pegándose el uno Al otro En silencio Necesitas un trago Dijo después Gary Haula Puso hielo En un par de vasos Y vertió Una generosa cantidad De whisky escocés Ella se dejó caer Sobre una silla Y bebió A pequeños sorbos Mientras él Se apoyó Sobre una mesita Y se quedó Mirando oscamente Hacia el suelo En dirección A sus zapatos Era un hombre De pelo grisáceo De rostro nudoso Con exceso de peso Pero con un aspecto Casi elegante Ni siquiera hice Una maleta Dijo Trisa Me marché Pocos minutos Después de recibir Tu llamada Gracias querida Murmuró él Pero sin mirarla ¿Por qué no me esperaste En casa Hasta que yo llegara? Podríamos haberlo discutido Gary Podríamos haber encontrado Para ti una salida Mejor que la de huir Ciegamente Levantó la vista Mirándolo un momento Y se sintió impresionado Por los grandes ojos Inocentes Y por la compasión Que reflejaba Su hermoso rostro Sentí pánico Dijo él Solo pensé En marcharme Sin saber realmente Hacia dónde Buscando quizá Algún lugar remoto Donde poder ocultarme Y pensar Dejé atrás Este lugar increíble Pero me sentía cansado Y al fin Di media vuelta Y volví aquí Ni siquiera se me ocurrió Registrarme con un nombre Y una dirección falsas De todos modos Pensaba que tú también Estarías al otro lado De la barrera Por decirlo De algún modo Qué equivocado estás querido Todo este asunto No es más que una simple E inconcebible tragedia No puedo imaginar Cómo conociéndome Pudiste haber llegado A una conclusión así Y después De eso se trata Trisa No tenía la sensación De conocerte también En solo un par de años ¿Nos conocemos El uno al otro En realidad? Evidentemente Yo también te conocí Hasta ese punto Ari La mujer se detuvo Y encendió un cigarrillo Y te mostraste tan reservado Al hablarme por teléfono Que no conseguí hacerme Una verdadera idea De lo que había sucedido Así es que ¿Por qué no empiezas Desde el principio? Podría contarte Lo que ha ocurrido En un minuto Pero decirte Cómo me siento Ya me resulta Algo más complicado ¿Por qué viniste A verme a una hora Tan intempestiva? Preguntó ella Tenía una cita Con Hamilton Berres Llegaba en un vuelo Procedente de Dallas Para discutir Los términos de compra De su refinería De la costa oeste Pero me salió Con una u otra excusa Y pospuso el encuentro Eso Me dejó con un gran hueco En el día Así que Pensé pasar la tarde Juntos para variar un poco Te llamé Y no contestó nadie Supuse que habrías Bajado a la playa Así que Fui a casa Y me cambié Después Me dirigí a ese lugar Cerca del bungaló Donde estabas Y finalmente Te despié Desde la derecha Bastante cerca del agua Estabas echado Sobre tu alborno Cerca de ese joven De ese joven musculoso Con ese típico rostro americano Y los ojos llenos de apetito Por la mujer Apenas si estabais A un palmo de distancia El uno del otro Y él parecía estar Diciéndote algo Casi sobre tus labios Aquello me produjo Un impacto muy fuerte Una gran sacudida Nunca te había imaginado En esa En esa situación Y mi imaginación Empezó a desbordarse ¿Cuántas otras veces? ¿Con cuántos otros jóvenes? Sí Pero no se te ocurrió Pensar que déjame terminar No se me ocurrió Pensar en otra cosa Que en el hecho De tener 20 años Más que tú Pensé que quizá En otros tiempos Había parecido Una persona brillante Al frente de una gran empresa Con una gran riqueza Y poder Pero que tú Empezaste a aburrirte Te sentiste atraída Por los jóvenes De tu misma edad Inclinada Hacia esos jóvenes Atléticos y amorosos Y decidiste jugar En ambos extremos De las dudas Ocultas sobre mí mismo Que ya existían en mí Nacieron unos celos Instantáneos Así pues Te vigile a distancia Y cuando te levantaste Y empezaste a andar Con él Hacia aquel maldito Bucalop o seguí Desapareciste con él En el interior de la casa Y entonces Estuve seguro Permanecí por allí Durante unos 15 minutos Tratando de acumular Fuerzas suficientes Para entrar Y darle una buena paliza Pero sabía Que aquello sería absurdo Que él me derribaría Y me pondría de rodillas Mientras tú mirabas Llena de disgusto O simplemente Sofocando tu risa Ante mi débil intento Así pues Regresé a casa Hecho una furia Y volví con el revolver No tenía intención De matarle Simplemente Pensaba darle Un buen escambiento Llamé Él abrió la puerta Y me mostré Detrás del arma Recorrí precipitadamente Las habitaciones Mientras él me miraba Boquiabierto Fumando Pero tú ya Te habías ido Intercambiamos unas pocas palabras Y él se dio cuenta De lo que sucedía Pero no pareció asustarse Lo más mínimo Ante mí Se sentía más bien divertido Y mantenía una actitud burlona ¿Dónde está Trisa? Me pregunté ¿Va a volver ahora Con una botella Para amenizar Vuestra reunión? ¿No quedaría Bastante sorprendida Si te encontraran Muerto, pequeño? Aquellas palabras Solo produjeron en él Una expresión de desprecio Y una sonrisa de burla ¿Pero qué pasa aquí Viejo estúpido? Me dijo Se vistió Y regresó a casa Seguramente Te has cruzado con ella Fue entonces Cuando disparé contra él Cayó Encogido sobre sí mismo Me di cuenta enseguida De que había muerto Y entonces Sentí un gran pánico Oh, Gary Escamotrisa Todo es por mi culpa Y sin embargo No tengo culpa de nada Se trataba solamente De un joven Que me habló un día En la playa Y al que contesté Con la simple intención De ser amable Hablamos unos pocos Minutos Le dije que estaba casada Y se marchó Pero vivía cerca de la playa Y volvió a pasar Varias veces por allí Mientras yo estaba Tomando el sol Hablé con él Para pasar el tiempo Simplemente hablé con él Pensé que era una persona Inofensiva Que era un joven solitario Que necesitaba Confiarse a alguien Aquel día terrible Me preguntó Si quería tomar Una cerveza fría Y yo no vi Ningún mal en ello El sol calentaba mucho Y yo me sentía reseca Así es que Me fui con él Y me sirvió Un vaso de cerveza Que me bebí Mientras charlamos Durante unos 20 minutos Parecía un joven Totalmente inocente Y me sentí casi maternal Con él Pero entonces Empezó a mostrarse Más atrevido No se mostró agresivo En ningún momento Simplemente Trató de probarme De darme un beso De acariciarme De darme un beso De acariciarme con sus manos Bromé un poco con él Y conseguí escabullirme De un modo Razonablemente gracioso Después Antes de ir a casa Me detuve en Grace Fielding Y allí estuve aproximadamente Durante una hora Antes de volver a casa Aquella noche No viniste a cenar Y empecé a sentirme Muy inquieta A la mañana siguiente Venía la noticia En los periódicos Bruce Kaufman Asesinado en su bungalow Por un desconocido La única clave es La bala que le causó La muerte Del calibre 38 Ni siquiera entonces Pude imaginar Lo que había pasado Gary Fui incapaz De relacionar El asesinato contigo Como esposo enfurecido No lo pude hacer Hasta que me llamaste Por teléfono Pero ahora ya no importa El por qué Ni el cómo Dime simplemente Qué has hecho con el arma Porque al parecer Lo único que han conseguido Para relacionar El asesinato contigo Es una bala He traído el revólver Conmigo Dijo Está escondido En el estuche De mi máquina De escribir portátil He considerado La posibilidad De mecanografiar Una confesión Y una de esas Dramáticas notas De despedida Al estilo antiguo Antes de utilizar Ese mismo revólver Contra mí mismo No digas tonterías Eslamó ella Cuando lleguemos a casa Cogeremos la barca Nos adentraremos Dos o tres kilómetros En el mar Y yo misma Arrojaré ese revólver Por la borda Te quiero mucho Pequeña Dijo él Y debo decirte que Que lo siento mucho Ella apartó la mirada No podemos marcharnos Esta noche Mungoró Estoy demasiado cansada Quiero tomar un largo Baño caliente Y después podremos Bajar a beber algo Y a cenar Nos marcharemos Al amanecer Y contaremos a todos Una bonita Y pequeña historia Sobre una impulsiva Segunda luna de miel Te parece bien ¿Te parece bien querido? Doyle Lindsay Y Scott Venda Se detuvieron a pasar La noche En la ciudad Costera de Ensenada Después de haber cruzado La frontera En Tijuana Sin el menor incidente Habían salido A cenar Y después regresaron A su motel Un lugar Mucho menos Pretencioso Que el agradable De ser Mirage Estuvieron discutiendo Lo que hacer Dormir toda la noche De un tirón O salir a dar una vuelta Por los locales Nocturnos de la ciudad Pero todo aquel botín robado Les estaba incitando A divertirse Y a jugar Existía sin embargo Un pequeño problema Habían acabado Casi con todo Su dinero en efectivo Y era necesario Volver a pulsar El botón del fondo Falso de la maleta Para conseguir Reservas frescas De dinero En consecuencia Doyle colocó La maleta Sobre el maletero Volvió a quitar El forro Y abrió Compartimiento secreto Inmediatamente Surgió otro problema Que en esta ocasión Se convirtió En un desastre No había ningún dinero Había desaparecido Hasta el último Desaparecido Esclamó Scott Con un asombro terrible No lo puedo creer No Dito Doyle Sacudiendo su cabeza Con vehemencia No, no Es imposible De una sola persona De este mundo Sabía que el dinero Estaba aquí Excepto tú y yo Y como yo No lo he cogido Se metió la mano En el bolsillo Sacando su automática De 32 Con la que Encañonó Cuidadosamente A Scott Bender Así es que Ayúdame Dijo con una mortal Sinceridad Te vas a decir Lo que has hecho Con la pasta O te mato Aquí mismo Ya bien avanzada Ya bien avanzada La tarde del día siguiente Gary Howland Llegó acompañado De Trisa A su impresionante Residencia Situada en Palisar Se dispuso entonces A abrir el estuche De su máquina De escribir portátil Para recuperar El revólver del 38 Pero el arma No estaba allí En su lugar Encontró una nota Mecanografiada Con su propia máquina Y dejada en el rodillo De la máquina Tenemos su revólver Smith & Winson De cañón corto Calibre 38 Y número de serie C24-76-34 Arma Con la que Sesionó usted A Bruce Coleman En un rapto de celos Le rogamos Tome nota De que estamos dispuestos A enviar el arma A la policía Junto con los apropiados Detalles Sobre su participación En el crimen A menos que recibamos En el plazo De tres días La cantidad De 25.000 dólares En efectivo El dinero Debe ser adecuadamente Envuelto Y protegido Y enviado A la casilla De correos De la dirección Abajo indicada Tras la recepción Del dinero Se le enviará El arma Con la mayor rapidez Suyo Con todo el afecto Y con grandes esperanzas De que pueda usted Continuar disfrutando De su libertad Y verse alejado De los tristes Confines de San Quintín Debajo Había el número De una casilla postal De Las Vegas Nevada Al sábado siguiente Por la tarde Bernd Gritchett Propietario del motel Derser Mirage Estaba cómodamente Sentado en la sala De estar De su extravagante Apartamento Del periódico Su esposa Denise Una amorosa Y joven rubia De notables proporciones Entró en aquel momento Procedente de la cocina Llevando una bandeja En la que había Unos aperitivos Y un par de secos Y helados martines Bernd Jogió uno de los martines De la bandeja Y lo probó Ajá Exclamó suspirando He hecho con amoroso Cuidado como una obra de arte Debo enmarcarlo O me lo bebo Bueno No tengo un marco Adecuado para eso Dijo Denise Tomando asiento junto a él Con una expresión De contento en su rostro Así es que será mejor Que te lo bebas Antes de que se evapore Sí Observó él Está deliciosamente seco ¿Quieres echar un vistazo A la página deportiva? Querido Sabes muy bien Que odio los deportes Incluyendo las carreras De caballos Bueno Cuéntame solo Lo que haya sobre eso ¿Había realmente Un caballo que se llamara así? ¿Ball Blackie? Claro que sí Tuve que buscarlo Muy deprisa Pero encontré a Blackie En la carrera del viernes Después Llamé a Divito En Las Vegas Y le pedí que apostara 3.000 dólares De modo que la cantidad De la apuesta No hiciera hundirse La ventaja En el momento de la salida Pero desde luego Todo resultó ser Una baladronada Dijo ella En tono de broma Y ese miserable rucio Llegó el último Oh no Al contrario querida ¿Ball Blackie? ¿Ball Blackie llegó a la meta Con dos cuerpos de ventaja Sobre su inmediato seguidor Y pagó 19.80 Justo Por debajo De 9 a 1 Vaya Bastante bonito Eso significa Cerca de 27.000 En efecto Confirmó el hombre Dejándose caer Hacia atrás Y encendiendo Un puro corto Y delgado Esta ha sido Una semana Que deja chiquitas A todas las demás Observó con orgullo Ha sido con mucho La mayor captura Desde que abrimos 27 de los grandes Por la carrera de caballos 160.000 De aquel par de muchachos De la 248 Con su maleta De fondo oculto Y otros 25.000 De ese feliz Esposo de la 116 Aficionado A apretar el gatillo ¿Te refieres A Holland querido? Sí A Gary Holland También has conseguido Ese dinero Libito envió Esta mañana A uno de sus hombres A recogerlo De la casilla postal Pero traerá El próximo viaje Que haga ¿Le vas a devolver El arma O le presionarás Un poco más? Sabes muy bien Que siempre mantengo Mi palabra Dijo él mirándola El arma ya está En camino Holland Ha salido de esto Con gran facilidad Pero es que me encontraba De muy buen humor ¿Te sientes alguna vez Culpable por todo esto? Per Preguntó Denise Con una actitud pensativa En absoluto Me limito a coger algo A los tipos ricos Y malos Y a los estafadores Nunca a los tipos buenos Eso es cierto querido El hombre Dejó su copa Cogió una patata frita Introduciéndose en la boca Y la masticó Bien Dijo Tenemos la casa casi llena ¿Has comprobado Si hay algo interesante? Sí Pero hasta el momento Solo he encontrado Un evasor de impuestos En la 64 Se trata de un tipo Que habla con su socio Sobre una doble contabilidad He estado tomando notas ¿Cuánto pretenden Sustraerle al tío Sam? Cerca de medio millón Podremos conseguir Un buen pellizco De esa cifra Por no informar No existe El menor riesgo Están todavía En la habitación Se fueron a cenar Pero a estas alturas Ya pueden haber regresado Veamos Kitted Acompañado por su esposa Abandonó la sala Y penetró después En un estudio Apretó un botón Situado bajo la mesa De su despacho Y una sección De la pared Se deslizó a un lado Dejando al descubierto Un cubículo iluminado Ya en su interior Kitted Apretó otro botón Y la pared Se cerró tras ellos Entonces Tomó asiento Ante un gran cuadro De mandos En el que había Numerosos conmutadores Cada uno de los cuales Mostraba una etiqueta Con el número De las habitaciones Sobre los conmutadores Había unas luces Diminutas Que permanecían apagadas Cuando una habitación No había sido alquilada Todavía Y que se encendían Con una luz roja Cuando estaban ocupadas Sobre el cuadro De mandos Había un micrófono Y una pantalla Completaba el sistema De circuito cerrado De televisión Con sus cámaras Ocultas Kitted pulsó Conmutador Con la etiqueta 64 Y por el micrófono Solo les llegó Un ligero zumbido Supongo que todavía Están fuera Dijo Denise Vamos a asegurarnos Dijo Kritsch Apretando un botón Sobre la pantalla De televisión Apareció una habitación Vacía Había unas ropas Sobre una de las camas Y una maleta Sobre la otra No hay nadie en casa Dijo Kritsch Apagando la imagen Y el sonido ¿Quieres intentar Algunos de los otros números? Preguntó Denise Situada de pie tras él Él asintió Con un movimiento De cabeza Y durante algunos minutos Estuvo pulsando Los conmutadores Escoñando fragmentos De conversación Sin añadir La imagen al sonido Después Sacudió la cabeza Parece que esta Es una mala noche Para el robo Lo intentaremos Más tarde Tú escuchas Dijo ella Pero nunca observas La pantalla Cuando estás solo Querido Vamos Confiésalo No Dijo él firmemente No lo hago Únicamente Cuando no tengo Más remedio Cuando tengo que Captar algo Que no puede ser Comprendido Escuchando Como hice por ejemplo Para observar Donde habían escondido Esos dos gáster El dinero Que habían robado Y solo con el propósito De saber Lo que hacer Cuando ellos Dejaran la habitación También lo hago Para asegurarme De que una habitación Está vacía Cuando me dirijo Hacia ella Creo Que todo ciudadano honrado Que llega Desde el Mirage Tiene derecho A esperar La más absoluta Intimidad Poclonamente De venir Se le quedó Mirando Asombrada Y gruñó Con que absoluta Intimidad Bueno De todos modos Eres un hombre De honor Querido ver Él se levantó La rodeó Con su brazo Y con la otra mano Apretó el botón Para abrir el camino ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos para cenar Querida? Preguntó Mientras abandonaba La pequeña estancia ¿Qué tenemos ahora? Gracias por ver el video